Avanza, avanza, avanza Y siempre con el respaldo total De los originales del sur De Kikers Otazu Yo te he entregado mi amor sincero Mi vida entera y todo te he entregado Y sin embargo tú con tus celos Te estás faltando desde mi corazón Por eso ahora estoy tomando Esta cerveza para olvidarte Por eso ahora estoy tomando Y ahora más no para olvidarte Yo te he entregado mi amor sincero Mi vida entera y todo te he entregado Y sin embargo tú con tus celos Te estás faltando desde mi corazón Por eso ahora estoy tomando Esta cerveza para olvidarte Por eso ahora estoy tomando Y ahora más no para olvidarte Mi amor te entregué Mi vida es de ti Sin embargo tú Te traigaste mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos 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 HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional! ¡HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional! ¡HBC Producciones Internacional! ¡HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional ¡HBC Producciones Internacional! ¡HBC Producciones Internacional! ¡HBC Producciones Internacional! ¡Serás Lino Blanco y Arequipa! ¡Llegamos a Tecno, Quipa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí! ¿Y para qué baile? ¡Lino Otazu Castro! ¡Dení Otazu Castro! ¡Siempre! ¡Y mire ahí! ¡Es mi Arcusco! ¡Painando está! ¡Sacude, sacude! ¡Mueve esa cinturita! ¡No te equivoques! ¡Ella es Jennifer García! ¡Tu dulce corazón!